Yo de chico estuve demasiado mal, no tenía vida social. Del colegio, tipo, me tenía que sacar todo el tiempo, no salía, no podía casi comer porque todo sentía que me asfixiaba. Yo estoy medicado desde los 12, yo en esa época ponerle la medicación, la tomaba escondido. Y claro, cuando yo empecé a sentir todo esto, primero, que era obvio, ¿no? Como ahora, todo tipo de estudios, saber qué tenía. Y no solamente eso, yo, por ejemplo, en el colegio que yo iba, como que nadie le pasaba lo que me pasaba a mí, yo pensaba que estaba loco. Y no solo eso, decía como, claro, ¿por qué yo soy el único que tiene esto? Y entonces, un poco también, se llama cero miligramos porque yo, con toda la presión que tenía de pendejo, yo un día le dije a mi psiquiatra, yo quiero dejar la medicación. No quiero depender de esto. Entonces mi psiquiatra me dijo, bueno, si querés y te sentís preparado, la vamos bajando gradualmente. Obviamente la medicación psiquiátrica nunca se baja de una, ni se saca. Y claro, cuando yo la saqué del todo, no, entré en un pozo que... Claro. O sea, que dije, no puedo yo vivir así, ¿entendés? Digo, yo ahora, a mi edad, digo, estoy en un momento que estoy logrando muchas cosas que yo sé que no las hubiese podido haber hecho sin la medicación. Claro. Porque cuando estuve sin medicación, era, ay, no puedo salir de mi casa. No puedo viajar, me he bajado de un avión, me pasó esto. O sea, me pasaron mil cosas, ¿entendés? Que decís, che, date cuenta que necesitas esto para vivir bien, ¿entendés? Yo lo que recomiendo, si está afectando tu calidad de vida, o sea, no reniegues de la medicación. Claro. Como cualquier otro tipo de terapia, o sea, farmacológica. Yo muchas veces pensé matarme también, o sea, cuando estuve mal. No lo intenté, pero yo muchas veces dije... El pensamiento. La fantasía. ¿Sabes por qué yo hago mucho hincapié en esto y la importancia? Porque la gente que se suicida no se quiere morir. La gente que se suicida quiere dejar de sufrir y dejar de vivir como viven. Entonces, por eso yo, me pasa que siempre que hago o el podcast, o que hacemos todo en la serie, yo no puedo dejar de pensar, en mi yo de 12, ¿viste? Y yo literal, un día yo le dije a mi vieja, y obviamente entiendo también lo fuerte que es para mi mamá, le dije, mamá, yo ya hasta acá, yo no quiero vivir más. O sea, y yo me acuerdo del sufrimiento que yo tenía, y yo hoy también todo lo que estoy haciendo es porque, de verdad, yo necesito que la gente pueda pasar eso, ¿entendés? Primero porque yo lo pasé, yo pensé que no la pasaba. Y entonces, yo hoy en día, llamalo como quieras, sentir que es una misión, lo que fuese, no sé. Pero yo siento, o sea, yo siento adentro mío la necesidad de poder aportar una mínima ayuda para la gente que de verdad piense que hasta acá no puedo más. También, aparte de la gente, yo siento que me lo debo a mí. Porque es esto que les digo, yo a los 12 no tenía a ustedes hablando de esto, no tenía a mí hablando de esto, no había redes. Claro, no perdías el programa que mirás todos los días y están hablando de lo que te pasa a vos. Al revés. Yo lo que necesito es esta cosa que yo necesité de tipo, che, no estás solo, ¿entendés? No, 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 no. Gracias por ver el video